La presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, anunció en su informe semanal la intención de participar en la próxima contienda electoral para la reelección y seguir al frente de este importante destino turístico. Explicó que es un compromiso con la gente que la ha apoyado y creído en ella y en su proyecto de gobierno, por lo cual ya comunicó su intención tanto a los partidos de la coalición que representa, así como al Instituto Electoral. Por otra parte, indicó que pese a que en su gabinete se darán cambios por las renuncias de funcionarios con aspiraciones a cargos de elección popular, en su caso personal la ley permite que pueda participar y seguir siendo alcaldesa, por lo que no renunciará. Para Notivisión, Edgar Olivares.